El pensamiento económico del CHE se materializó en muchos proyectos promovidos por él desde su cargo de ministro de industria. La actividad del reciclaje fue uno de ellos. Apoyó personalmente a la empresa de recuperación de materias primas, pues muchos no tenían la conciencia de su importancia y veían el esfuerzo de recoger desechos como un trabajo difícil e inútil. Este 7 de noviembre fueron homenajeados trabajadores y empresas del grupo de reciclaje que asumieron singulares misiones en el Hotel Zaratoga, en la base de supertanqueros de Matanzas y en la recuperación de las provincias occidentales tras el paso del huracán IAM. Sin duda es una actividad imprescindible para la economía. Aporta materias primas fundamentales para el desarrollo de otras actividades industriales. Por lo tanto, las reservas que aún existen. Elevar la cultura en la población de la cultura del reciclaje, la cultura de que no vayan los desechos, todo lo que pueda ser reutilizado, le permite al país también desarrollarse. Este día además fue inaugurada una tienda mayorista y minorista de productos de la industria del reciclaje en áreas de la empresa de aseguramiento y servicios en la capital. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.